Un examen tipo retroalimentación diferida es un modo de comportamiento de las preguntas de Moodle. Este modo consiste en un examen en el cual el alumno no verá la nota ni las retroalimentaciones hasta que no finalice el examen y se califica por el profesor. Para poder hacer este tipo de exámenes deberás seleccionar el comportamiento retroalimentación diferida que podrás editar dentro de la configuración del examen. Para ver más claro cuál es el comportamiento de este examen vamos a mostrar lo que vería un alumno. Abrimos un navegador con la sesión de un alumno. Al entrar al examen el alumno ve la información básica y pulsando en el botón podrá entrar al mismo. Una vez dentro irá navegando a través del examen. Puedes observar que mientras va realizando el examen no visualiza las respuestas correctas ni puntuación. Una vez enviado el examen el alumno puede ver las preguntas que ha acertado, las que ha fallado, la puntuación obtenida, etc. Al finalizar la revisión del examen le aparecerá una pantalla principal donde verá que el examen está pendiente de calificar. Esto es porque como profesor debes calificarle la pregunta de ensayo, ya que esta es la única de Moodle que no corrige sola. En cuanto le hayas corregido esa pregunta el alumno podrá ver su nota final junto con su retroalimentación. Vamos a verlo volviendo al perfil del profesor. Entran en el examen y pinchan en enlace intentos 1. Aquí aparecerán los alumnos que hayan entregado el examen con las respuestas dadas, las puntuaciones, etc. Para corregir la pregunta que falta o rectificar alguna pinchan en enlace revisión del intento. Busca la pregunta de ensayo y pulsa en el enlace escribir comentario o corregir la calificación. A esta pregunta le podrás dar un comentario acerca de la respuesta dada, junto con la nota que le pones al alumno en la pregunta. En cuanto la guardes, al alumno le aparecerá la nota final junto con la retroalimentación. Volviendo al perfil del alumno, podrá ver la calificación que ha sacado y la retroalimentación puesta por ti.